Inspirados en los más hermosos paisajes de mi bella Tarma y el Valle del Mantaro Colocando en cada canción el verdadero sentir de cada uno de sus integrantes Orquesta Mensajeros, Mensajeros del Perú Es el violín de Freni Mandujano Patricio El arpa de Freddy Leiva Sánchez Y en los saxos altos Jordi Clímaco Bartolo Williams Yalico Inga Arturo Clímaco Baldeón Robinson Parian Laura Alejandro Clímaco Baldeón John Medina Rojas Así son a los tenores de Edwin Barrera Rosales Fernando Clímaco Baldeón Kelvin Pilches Amaru Junior Atok Rao Y Constantino Medina En la percusión Ronald Gave Cabezas Y en el bajo Mario Silberio Alartón Marco Antonio Espinosa Vela El éxito no es una casualidad Demostrando arte y talento Es la orquesta que está de moda Mensajeros, Mensajeros del Perú Siempre con los mejores Demsa, Demsa del Perú Así con ganas Willy Paredes y esposa Yuli Maldonado Que hijos Carlos, Williams Y Yushi Por la unión Leticia Alejandro Clímaco Saluda a sus hijos Edson, Nayeli Y Rustel Clímaco Siempre por Tarpa Es el saludo De Ronald Gave Para su esposa Marilú Aldana De hijos Andeli Ronald Santiago Y Mateo Y a su madre Victoria Cabezas En la bella Perla de los Andes Tarma Freddy Leiva Saluda a sus padres Juan Leiva Y esposa María Sánchez Por Saxamarca Corazón Con mucho cariño Paredes Bartolo Patricio Y su hija Zulema Clímaco Y nietos Lian Y si hay un clímaco